El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, reafirmó que la construcción del muro en la frontera de Estados Unidos con México será pagada por este último país. Señaló que el principal objetivo será evitar el ingreso de drogas y de personas al país americano. Mencionó que esta gran muralla también tendrá una tremenda y hermosa puerta y aseguró que todos estarán felices. En su último discurso como vicepresidente de Estados Unidos, Biden afirmó que la construcción del muro fronterizo, idea del presidente electo Donald Trump, es una respuesta errónea para la seguridad por otorgarle un falso sentimiento de seguridad en un mundo interconectado. Al menos 50 personas, 6 de ellas empleados de la Cruz Roja local, murieron cuando un avión de la Fuerza Aérea Nigeriana bombardeó por error un campo de refugiados en el noreste de Nigeria. El ataque iba dirigido al grupo islamista Boko Haram, mientras trabajadores humanitarios distribuían alimentos a los desplazados que habían abandonado sus hogares a causa de la violencia. Al menos 13 personas murieron y otras 32 resultaron heridas cuando el autobús en el que viajaban volcó en una carretera en Bolivia. Informaron este miércoles las autoridades. De acuerdo con datos del informe preliminar, el autobús accidentó al tratar de girar en una curva. Se presume que circulaba exceso de velocidad o que podría haber tenido problemas en los frenos. Cuatro sismos de magnitud superior a 5 grados en escala Richter sacudieron el centro de Italia, la misma zona que fue devastada por varios terremotos en 2016 y donde numerosos pueblos están aislados o con problemas de acceso por la nieve. Las autoridades no han reportado víctimas ni daños materiales significativos. Cuatro sismos de magnitud superior a 5 grados en el centro de Italia, la misma